Pues no queda más que levantar, creo que este es un deporte donde hay tres situaciones, empatas, ganas o pierdes. Esta vez nos tocó perder y si nos quedamos en el piso lamentándonos, pues va a ser peor. Hemos hablado y estamos todos con la intención de revertir esta situación. Ya lo que pasó, pasó, viene otro clásico que queremos ganar, queremos empezar a sumar día tres y es lo que tenemos en mente. Nosotros en realidad estamos tranquilos, conscientes de que no se ha arrancado de la mejor manera, de que no tenemos los puntos que quisiéramos, pero no podemos perder la cabeza. Usted lo está diciendo, no es normal, ahorita estamos viendo la situación y nosotros de adentro somos los únicos que podemos revertirla. En ningún momento te he dicho que va a ser diferente. Dije que vamos a tratar de revertir el camino de lo que pasó el sábado contra Chivas, no se repita. Creo que no podemos cambiar todos los jugadores, vamos a hacer lo mismo, estamos, como les digo, los de adentro somos los que podemos revertir la situación. Los de afuera pueden decir, pueden especular, pueden decir que hay crisis, todo está en nosotros. Yo no hablo de Cruz Azul, nos ocupamos de nosotros, de lo que podemos dar nosotros, sabemos el plantel que tenemos y que podemos revertir todo. Entonces ya los jugadores de Cruz Azul se preocuparán ellos por lo que está pasando allá, nosotros enfocados en lo que queremos.